La Tlanchana, la mujer con cola de serpiente, la diosa del lago, la misteriosa sirena de Metepec. Seguimos con el reto de una leyenda por estado y hoy le toca al estado de México. Hace miles de años Metepec era una zona llena de lagunas, hogar de las comunidades matlasincas. En estas aguas reinaba una figura legendaria, la Tlanchana. Mitad mujer, mitad serpiente, esta deidad gobernaba con el poder de la magia y de su belleza. Solía aparecer en un islote rodeada de tules, en donde revelaba todo su esplendor. La Tlanchana no usaba ropas, solo se adornaba con collares y cinturones llenos de piedras, peces, acosiles y ajolotes. Cuando la Tlanchana mostraba su cola de serpiente negra, era buen augurio para los pescadores. Podían esperar abundancia en sus redes. Pero cuando la Tlanchana se ocultaba y no salía por vías, era una terrible señal, pues era presagio de temblores, tormentas o heladas. La diosa tenía un carácter voluble, sobre todo cuando veía en las orillas del lago a un hombre que la cautivaba. Entonces cambiaba su cola de serpiente por unas largas y hermosas piernas y salía del lago para seducirlo. Si el hombre rechazaba su amor, la Tlanchana mostraba su lado vengativo. Convertía sus piernas en la cola de esa serpiente para enredarlo, arrastrarlo a las profundidades del lago, donde lo unía a su macabra colección de amantes que habían osado desdeñar su amor. Aquellos eran días terribles, pues la furia de la Tlanchana no solo había traído la ruina de quien la había rechazado, sino la de todos sus vasallos, pues por semanas los peces que atrapaban los pescadores se convertían en piedras, por lo que familias enteras se quedaban sin sustento. Con el tiempo las lagunas se secaron y la leyenda evolucionó. La Tlanchana fue poco a poco olvidada. Dicen algunos que se sumergió en las profundidades y que hoy vive la laguna que está en la cima del Sinantécato, el hermoso volcán conocido como el Nevado de Toluca. Hoy, gracias a la influencia occidental, la Tlanchana se ha transformado en la Sirena de Metepec y en su honor se han hecho estatuas y artesanías que junto con los árboles de la vida, son una de las piezas más excepcionales de todo nuestro país. ¿Conocías esta leyenda? Si te ha gustado el video, por favor comenta, dale like y compártelo. Seamos cada día más los que despertemos al gigante. Gracias. 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 Gracias.